Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les vengo a presentar a mis conejitos, que es Connie, Kimba y Luna. Por aquí los pueden ver. Esta pequeña de aquí es Connie. Aquí, por acá van a encontrar a Kimba comiendo y a Luna, ahí en la esquina. Bueno, mis videos eran un poquito complicados antes, pero ahorita los estoy tratando de mejorar. Y bueno, empecemos. Bueno, disculpen la luz. Hace ratito no se podía ver bien Connie. Esta de aquí es Connie. Está un poco incómoda con su arnés. No está muy acostumbrada a él. Aquí está mi Kimba. El galán Kimba. Y Luna de este lado. Bueno. Con ellos tengo unos cuantos días. Y les voy a mostrar el día a día de estos pequeñines. Espero que les guste. Y por aquí les voy a presentar a Micho. Este precioso barbón es amigo de los pequeños. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Que tú eres amigo de los conejitos. Sí, mi amor. Y es un celoso también. Se pone muy celoso de los conejitos. Pero le encantan, le encantan los conejitos. Eres Micho. Y también nos va a acompañar. Muy bien. Pues aquí estamos preparando el desayuno de los pequeños. Esta vez les tocaron berros y zanahoria. Hola, preciosos. Hola, preciosos. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están, mis niños? ¿A desayunar, bebés? ¿A desayunar? Bueno, espero que haya sido de su agrado conocer a mis tres enanos. Champagne estuvo de invitada. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Y bueno, estaremos mencionando más detalles acerca de nuestros pequeños conejitos. Que tengan un excelente día.